Le dicen papeletas de lo que si tú no tienes No manda un siquí de lo que hizo que tu mujer viniera Donde vi el F.T. lo que quiere el vicioso Pa' huyerle un el pueblo pa' bodea Su chico lo mantene Nero si fue a Michel, tú sabes Michelito En lo que es que hay mucho que hace sentir rico Lo que tuvo y volví a entender El viejo dificultó la mala Por ello en la playa seduce el gringo En la funda no es gorda, aparece a mano los cunas Que hay dinero, se te va lo feo y entra Quiero el cuarto na' más Haciendo un pez sin desafinar Dime dónde estás Dime dónde estás Yo te pongo pa' los cuartos, a la olla está en el eco Hazme, háblame de dinero Te pinta todos los días, trabajo pa' el pedredero Hazme, háblame de dinero Yo te pongo pa' los cuartos, a la olla está en el eco Hazme, háblame de dinero Un paquete de mujeres vacilando el baileo Hazme, háblame de dinero Ya me quillé, no quiero demonias No quiero andar viejo, aunque sea una persona Y eso con dinero, no dando contorra Pa' que lo vea mi página que se compra Fíjate que tenés cuarto, una profesión El que te vio nacer tú con dinero se vuelve un lampón La mujer de tu pana te da mirada rara Porque tú tienes la cartera con todas las vainas Y en efectivo pone rápido los grillos, a su oración Y al revés pone a tus enemigos Pa' que tú cojas malduchas que grito con los judíos Todos lo hacen con pinches los chetitos Eugenio por cuartos peleo Yo voy a estar con el diálogo y con ellos Y haciendo libros que se van colmados Háblame manito, de muchos cuartos de ese rico Como el jefe de Calamardo Maquerón, puesta para los cuartos La sensación Y el jefe de mi rey Ahora voy a cantar Cocote, cocote Todos tienen muchos sueños Si Pero el mío es el mejor Yo quiero un viaje de cuartos Y un tremendo muchacho Para los cuartos a la olla, se anda en el lego La mía, háblame de dinero Te pinta todo lo que trabajo para el reddero La mía, háblame de dinero Encuentos pa' los cuartos, la joya está en el eco A mí, háblame de dinero Al que te dé mujer vacilando el pecho caballero A mí, háblame de dinero Busca el diccionario, ya no salen Digito, busca el diccionario Porque esto te va a ser mal, dale Palma de Super Grande Club Palma de Super Grande Club Palma de Super Grande Club Queda un minuto cinco juntos como Macho comente, reposite, dulce, el medal El Vaquero En vivo el Super Show del Vaquero Vaquero, una pregunta que no te la va a hacer nadie en tu vida Dímelo ¿Cómo tú te sientes con la situación del lapio ahora? El play, tu clato, todo el que... Ay Un saludo pa' Braly Que cumplió ocho años No sigan juntos ya No se sienten cómodos Pero lo que más me interesa saber Es porque si el dólar está a 33 Y te dieron un contrato en inglés Me dieron un contrato que por poco me de mayo Ahora veo videos que dicen Yo nunca vi el contrato Hay una gente que creen en nosotros No podemos hablar de mentiras Sigue Vaquero Dile ¿Para dónde va recientemente? Estuviste en Estados Unidos ¿Para dónde va ahora? Claro, estamos trabajando para... Para dar una vuelta por los lados de Europa De nuevo Porque ya fuimos a Suiza Sí, pero no va a llevar Yo quiero llevar Amarili ¿Qué pasa? Yo quiero ir... Si, si, vamos a poner... Si, si, vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a tratar de... Si, chale ahí en el pago Ay, no Yo le voto a mujer escandia Cualquiera presentando aquí Olvido de dentro Si, tremenda conductora Ay, conductora Más del vaquero en vivo En 100% urbano Dale De nuevo De nuevo De nuevo la trompa De nuevo Vaquero en su punto Corre Camiseta Le beso la trompa 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 Con una otra llave que sepa amor Con un papi negra con un palo Y yo porque pa' ella